La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas, y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada, que a todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredada. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredada. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredada. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredada. De la carta a los hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban las ciudades sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sar, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Vended lo que tengáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se gasten, un tesoro inagotable en el cielo, donde el ladrón no llega ni corroe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñidos vuestros cinturones y encendidas vuestras lámparas. Estad como los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, para abrirle apenas llegue y llame. Dichosos los siervos a quienes al llegar el amo encuentre vigilantes. Os lo aseguro, se ceñirá la cintura, los pondrá a la mesa y los servirá de uno en uno. Y si viene en la segunda vigilia o en la tercera, dichosos ellos si los encuentra así. Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que oradasen su casa. Estad pues preparados, porque a la hora en que no penséis, vendrá el hijo del hombre. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿quién piensas que es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar encuentre obrando así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón, mi amo tarda en venir y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que conociendo la voluntad de su amo no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Gracias.